Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. En publicidad y propaganda política. Señores Teleantioquia, cordial saludo. Tengo conocimiento que el Consejo Nacional Electoral se pronunció que para estas elecciones 2011 para alcaldes, concejales, gobernadores y diputados está prohibida la publicidad política. Pero encuentro que Teleantioquia está emitiendo la pauta publicitaria del candidato Luis Pérez Gutiérrez para la alcaldía. Aunque no aparezca el nombre de este, claramente está el nombre de Firmes por Medellín, que son quienes lo respaldan. Mi interés es tener un pronunciamiento oportuno en aras de la transparencia del proceso electoral de nuestro país. Lo que ha emitido Teleantioquia durante esta época y el comercial que hacen referencia se ha tenido y se ha recibido y se ha emitido como divulgación política contratada. Ahora, que lo que exprese el comercial de 39 segundos al que hacen alusión de una de las campañas, el mensaje sea un proyecto o un programa que tenga un candidato en particular avalado por ese partido o movimiento, digamos ya se sale de que podamos nosotros como operadores decirle a la campaña, mire, usted solamente puede decir esto o solo puede decir aquello. Se entiende que eso es un proyecto, un programa que está en cabeza de un candidato avalado por ese partido o movimiento, en este caso movimiento de ciudadanos. Ley 130 de 1994. Título VI. De la publicidad, la propaganda y las encuestas políticas. Artículo 22. Utilización de los medios de comunicación. Los partidos, movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y propaganda electoral por los medios de comunicación en los términos de la presente ley. Lo que el Comité Defensor por el Televidente encuentra es una inactividad reglamentaria de las entidades competentes, o sea, hay muchos vacíos y hay poca claridad en la reglamentación sobre la publicidad política en televisión. El Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Televisión, pese a ser este un asunto tan importante y que es lógico que cree tantas susceptibilidades, no han hecho claridades en la reglamentación y los canales de todos los niveles, regionales, locales y por cable, realmente no tienen claridades meridianas sobre sus actuaciones en este sentido. El hecho de que aparezca como divulgación política o publicidad política pagada es una cuestión que tiene más de semántica, algo que tienen que dilucidar los abogados. Y no en todas las casas de todos los televidentes de Antioquia hay un abogado para definir si debe ser o está bien hecho lo que se hizo. Lo que está claro y lo que sí le cabe al televidente es la identificación del mensaje que se está dando como publicidad política, ya tome el nombre que tome, llámesele como se le llame. ¿Qué dicen estos mensajes institucionales o esta divulgación política? No están invitando a votar. En ningún momento puede aparecer, voten por estos candidatos, voten por este candidato en especial, este es el número del candidato, entonces la diferencia está en que una muestra programas, proyectos, valores o principios institucionales del partido, del movimiento y la propaganda invita directamente a los electores o a los ciudadanos a votar por determinados candidatos. Esa, digamos, es la diferencia que es una línea muy delgada, es una línea muy delgada y hay que reconocerlo. Artículo 23. Divulgación política. Entiéndase por divulgación política la que con carácter institucional realicen los partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo electoral para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en cualquier tiempo. Por respecto al televidente, lo único que podría hacerse sería identificar claramente como publicidad política, o si quieres llamar la divulgación política, al mensaje que se está dando, que en pantalla aparezca con claridad, incluso con una voz en off que lo aclare, el hecho de que tenga claro que hay unos ingresos que está percibiendo el canal por ese concepto y que además hace parte de una campaña política que está dando unos recursos para que ese mensaje aparezca. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000-424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Gracias por ver el video!